Un mensaje de la vida Conocí a una niña bonita Con un cuerpo delicado Conocí a una niña bonita Con un cuerpo delicado Unos ojos niño, unos labios rojos Y yo le pregunté, por casualidad Niña, ¿cuántos años tienes? Quince años El cirano se ve en la cara Por poco pierdo la razón El cirano se ve en la cara Ay Dios, por poco pierdo la razón Niña bonita Ojos preciosos Cuelvo comprometedor Niña bonita Ojos preciosos Cuelvo comprometedor Antes que ella me sorprendiera Yo soñaba con su amor Yo daría hasta un millón si lo tuviera Solo por tenerla ella Pero ya en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente Pero en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente Pero que vamos a hacer No podemos creírnos Ni tampoco llorar Porque todo eso está escrito Un día yo le mandé a decir Haciéndole saber que yo la amaba Y lo único que ella me mandó a decir Que si yo quería morir con ella Lo único que ella me mandó a decir Que si yo quería morir con ella Porque ella sabía que la amaba Ella sabía que la quería Pero ya en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente Pero en ella Ya estaba puesta Las manos de un inconsciente No podemos criticar a nadie Vamos a orar En vez de criticar Porque todo eso es de grito No podemos criticar Eso puede pasar a cualquiera Cualquiera se equivoca Y mucho más así Mirando una jeva bonita Ojito precioso Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Y Dios Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Y Dios Son sus cosas de la vida Son sus cosas de la vida Y Dios Son sus cosas de la vida 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 Gracias.